Gracias, saludos. El doctor Daniel Rivera, ministro de salud, dice que aunque el país continúa aplicando las estrategias para contrarrestar los repuntes de COVID que puedan producirse, más aún con la variante Omicron, la población tiene que colaborar completando su esquema de vacunación. El titular de salud admite que en el país se producirá un repunte de COVID con la nueva cepa Omicron, como ha ocurrido con otras variantes. Viene la posibilidad siempre de esa mutación, míralo ahí. Nosotros habíamos dicho que venía otra mutación, se llama Omicron, la anterior fue Delta. Aquí cuando todo el mundo estaba en otra con gama, nosotros tuvimos mus aquí. Es decir que el virus va mutando y en base a eso lo único que nos queda a nosotros es vacunarse. A lo que el infectólogo Clemente Terrero agrega que la nueva cepa Omicron, que está provocando estragos en Estados Unidos y Europa, será la predominante en la República Dominicana. Esa variante va a atacar fuertemente al mundo y todos los planes, todas las estrategias deben estar dirigidas a enfrentar esta nueva variante. En tanto que el ministro de salud, Daniel Rivera, detalló la estrategia que ejecuta el país para seguir enfrentando el COVID y sus variantes. Y tenemos toda la dosis que la población quiere reforzar con esa tercera dosis. Tenemos rellenco como medicamento para aquellos que lamentablemente se contagien. Y resaltó que pese al incremento de la llegada de visitantes, no se ha registrado un aumento de casos COVID ni en los puertos ni en los aeropuertos. Y pese a todas las estrategias que dicen las autoridades tienen para contrarrestar los brotes de COVID, el Colegio Médico Dominicano insiste en que debe mantenerse el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y la vacunación, que son las armas contra el virus. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó. Gracias.